Muy buenas tardas chicos y chicas, bueno, antes de nada voy a hacer esta intro, ¿vale? Dentro de lo que es el primer vídeo, para explicar que, bueno, aparte de que esta es la nueva serie, ¿vale? Ya, bueno, ya hablaré sobre todo eso en lo que viene siendo el vídeo que vendrá a continuación, ¿vale? Simplemente es para decir que, como no lo he configurado ni probado antes porque se ha sido inteligente, en al menos el primer vídeo, ¿vale? En el segundo está un poquito más compensado, suena un poquito alto el juego, ¿vale? Comparado con lo que sería mi voz. Así que a lo mejor puede que no os enteréis mucho de alguna de las cosas que diga, pero, bueno, igualmente podréis disfrutar de todas maneras del título porque ya sabéis que yo, dentro de que a veces grabo y comento, tampoco comento tanto como otros, como sería Vegetta, por ejemplo, por ahí, que parece que no calla, ¿no? Con cariño, ¿eh? Un saludo para Vegetta. Pero, bueno, eso, simplemente es para decir eso, ¿vale? Que no está muy bien nivelado el audio, entonces, a lo mejor no se me veía tan alto. Así que, pues eso, ¿vale? Os ajustéis vosotros el volumen como podáis. En el segundo vídeo que subiré, que también lo he grabado, así que ya más o menos he bajado un poquito el volumen y se oirá un poquito mejor. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Álvaro Elite y estamos aquí en un nuevo vídeo de Tomb Raider. Y sí, en efecto, esta era la nueva serie que iba a comenzar. Ya dije que iba a hacer algo tipo... ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Hadme caso, mando de mierda! Que iba a subir algo que era un poquito así, tipo un chartiz. Y la verdad es que el juego me gustó bastante. De hecho, ya me lo pasé. Así que, nada, vamos a empezar una nueva partida. Esperemos que no me trolee mucho el mando, que parece que el menú se está yendo solo, como le da la gana. Y vamos a ponerlo en dificultad normal, que juraría que era lo que tenía. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. Me he reflejado un poquito el volumen porque me estoy quedando cerdo. Tío, te agotito indica la verdad que si se me da la verdad que si se me da la verdad. No hay cambio de la verdad que no se vea. En los peores momentos. ¡Mamá! Cuando vemos nuestra vida en un segundo. ¡Mamá! Encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Mamá! ¡Mamá! No! No! ¡Mamá! ¡Gracias para ver! ¡Hola! ¡Aaaah! ¡Oi! 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 ¡Hostia, qué susto me ha dado, tío! No me ha acordado de eso! ¡Joder! Me ha asustado, de verdad! Es que encima, como vibró el mando... Espera... ...que antes no me molaba la vibración. El juego con mando de la play y los controles eran de Xbox. Al principio me haría un montón de split-time event por los putos controles. Crystal Dimensions... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jonas! ¡Reyes! Vamos a... ¡Socorro! Vamos... No puedo parirme. Tengo que bajar. Ah, sí. Ya me he perdido. Hay que cortarle la cuerda. Vamos... Este... Va a dar un poco... Uy... Un poquito más... Un poquito más... No, no. ¡Ay... No... No, noo... Joder, es que un olor más intenso, eh Y luego el batacazo que se ha dado también con la caída, ya ves ¿Qué es este lugar? Una antorcha Joder, eso se ha quemado súper rápido, en verdad, eh No sé si hubiera cambiado la pista LV para... ah, vale, sí, left button Me tengo que acordar para distinguir el LV de LV El LV es el lugar de PS Trigger, que es el LV Es el LV A ver si eres apagado ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡No te muevas, box! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡Solo quiero ayudarte! Sí, hombre yo te creo ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No me quieres ayudar, cogiendo una de la prenda, ¿no? Desgraciado. A ver si me quiere ponchar. Ahora que fuera esto como reside nevil y se arruinará a ver ahí flotando ahí. No es spoiler, es el principio de observar, la demo se ve. ¿En serio? Vale, aquí tenemos que ir. Tengo que salir de aquí. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? Si me mató, ¿no? ¿Qué te haces? No te vestí. No te vestí. No te ves como una vez que te vayas a poder estar de arriba. ¿Cómo está? Por ahí, vamos a que ... No te vayas ayer. ¡Nosotos pán! ¡Nosotos! ¡Nosotos! Ahora es que si no queda nada bien. Aquí habrá que entrar a presión. ¿Cuál podría ser? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Suscríbete! 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 ино! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La gracia es que diréis esto se ha estrellado hace años? Ahora? Pero es que en verdad se ha movido a un buen alfa Si, se ha movido a un bombardeo Este si que se va cayendo Ese es un detalle que no me gusta Hola, la verdad es que... Mira, espera, a ver si... Ahí... La verdad es que es muy guapa, eh La que es la actriz Ahora la nueva La verdad es que es muy guapilla, eh La chica... Ay, me gusta, me gusta Claro, y te viene justo para andar Porque tienes reventada la costilla Que no es la costilla Y puedes hacer un sol todo bien La mochila de Sam Ufff ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí Es una bonita Es una bonita Lo que no se es como se oirá mi voz Sobre el frente... Sam... Ro... Me oye alguien Tengo que encontrarnos Ahí... Hasta me muteo por un segundo No se que me voy a dar Vale... No se me da un poquito el número ¡Eh! Vale, pero se me da un poco enorme No se me da un poco enorme Ufff... Ufff... Esta pobre chica... Entre morir de hostias y de hipotermia No se con que opción quedármela, la verdad Esa camiseta no tiene mucha pinta de agregar Aunque lleve dos... ¿Ahora sí? ¿Anno se me da un poco o al menos? Alguien me escucha ¡Contestad! ¡Ostia! ¡Una oportunidad! ¡Qué bien! Vale Ha funcionado Parece que no vamos a morir Yo sinceramente, si fuera ella, me quitaría la ropa Porque con la ropa mojada Se va a poner toda la ropa Pero claro, comprendiendo no... Capais ir mal Si, 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 si en verdad es por ella No se me fue la mejor radio del mundo, ¿no? Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica Reina del Sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Y Sam, gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Es asiática de verdad Cien por cien confirmes Vamos, derríbalo Oh, maldita sea ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de placer Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia Y un doctorado en historia de Asia Oriental Tiene que hablar de botes, Grimm Sí, es un barco Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el espe Llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes Pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el Capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Es un crack Aunque vaya decisión, ¿no? Si hay un cuervo por ahí Dejad de acecharme Que no estoy muerta ¡Hijo de puta! No puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Uy, qué guapa que es Vamos a comer Unas vallas venenosas de esas que tienen pinta de que sí Uy Pues como no lo hace tirándole el golpito al que a la cabeza Y dejándole inconsciente Dios, ¿qué está pasando aquí? Vaya Vaya Espera ¿Puedo usar ese arco? Tiene pinta de que era el que vino aquí a explorar esto antes que yo Probablemente Uy, que no le va a saltar Lo vamos a pillar primero de la munición Qué vigoro Coge la munición pero no tienes el arma Dices pa' cuando encuentre el arma Típico de los juegos de supervivencia tío ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me cae! ¡Pena! Y... A ver si se lo va a chimpiar ahí más aún ¡Uy! 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 No tiene mucha pinta de que se vaya a levantar para atacar Nos esperamos ¡Uy! 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 Sólo recuerda al entrenamiento de la... Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Ahora sí compro un coineclobe Parece que me está hablando un fantasma y todo, ¿sabes? Tengo hambre ¿Aguá? Debo buscar algo de comer Bueno, si he fallado eso que estaba así de cerca y chico A ver a ver si me voy a cierre ya Al final cajaré un cuervo de esos Tanto que grafman por ahí los cabrones Parece que ya se encuentra un poco mejor de... Del hierro Pero vamos Eso estaba oxidado y ahí... Tenía una pinta de haber de gérmenes y de todo Yo no sé cómo nos haría infectar la herida De la entrada de fiebre o algo ¿Sabes? Hubiera sido lo... No sé cómo nos ha puesto más enferma ¿Qué ponía? RS Ah, vale, sí para... Ridespeak R3 En la play Hostia, la cabeza tiene que ser un golpe de tal, ¿eh? Podría haberle dado en el pecho, pero le hubiera hecho sufrir seguramente A lo mejor no hubiera muerto el primer rechazo Eh, que falso Lo siento Si le da la cabeza... Ahora me va a dar duelo Pobrecito... Pobrecito... Vale, es igual, hay que comer... Luego me mandan a la luz del peta o lo que sea y a reclamarme el vídeo, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Mira, la cuarenta da animada... Si, supongo que esa gente comerá en aire... No, pues ya estaría, ¿no? Vale, me he vuelto al campamento Mira, a ese le ha pasado Lo que decía yo Que al darle mal flechazo No ha muerto Vamos a cazar también Conejos No sé si daban recursos No, solo era experiencia Hay que tener una perca Para que dieran recursos, es verdad Bueno, es igual, a unas malas Cogemos comida de sobrada Para que haya raciones Ya está ¿Eren necesarios matarlos? Totalmente Pero bueno, vamos a hacer eso Mira, por aquí, ¿no? Te he vuelto a poner a llover, tío Putos climas tradicionales Creo que soy más de secano Vamos ahora por aquí A ver, es igual Si, vale No, esto, esto viene bien Al habla Conrad Rod, capitán de lectura Hemos naufragado en una isla dentro del diálogo del dragón Rod, estás vivo Tranquila, tranquila, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa, luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco, Rod, y un cadáver Dios, ¿dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible, todo esto es culpa mía, es culpa mía Lara, escúchame, antes de abandonar el Endurance envié un SOS Espero que alguien lo reciba, he hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí, puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña por las ruinas Deja encendida la radio Vale Vale Pues vamos a hacer una cosa Como quiero ver qué tal se ha grabado y de audio y todo lo demás Vamos a dejarlo por aquí Diréis, no, Álvaro, no digo así Vamos a dejarlo por aquí Voy a intentar no hacer episodios demasiado largos Este a lo mejor habrá sido un poquito corto Pero bueno, no pasa nada porque voy a hacer serie y voy a subirlos todos Voy a intentar que duren más o menos rondando la media hora Habrá alguna que a lo mejor durará menos, otra que durará más O pasará como con metro y se me irán todos a 45 minutos Pero bueno, más o menos Voy a intentar dosificarlo un poco como pueda Porque voy a intentar hacer serie Así que nada chicos Espero que os guste la nueva serie Y que la queráis ver conmigo Y nada, simplemente eso Un saludo muy grande Un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Chao!